Enseñame cómo. Me asustaste. Quieres saber cómo ordeñar una vaca, ¿verdad? Sí. Pues genial. Mira aquí, vente aquí rapidito, mira esto. Primeramente quieres tocar los pezones mientras aplicas presión. Sí, mira esto, mira bien. Ahora vas, muñeca, un poco. Ya lo hiciste, tienes leche. ¿Eso es todo? Sí, ordeñar una vaca es fácil, pero... Gracias.